...sacar consecuencias de lo que hemos expuesto, pero quizá es bueno que recordemos en síntesis lo que es San Mateo. Como evangelista y catequista nos ha querido decir en la primera parte, se trata de una presentación del nacimiento de Cristo como sintomático y esclarecedor de la situación de los ángeles, estos ríos, estas nieves se orientan hacia el mundo. Cristo es la explicación de la historia. Bueno, San Mateo dice, muy bien, eso está perfecto, pero si Cristo es la explicación de la historia, veamos cómo explica Cristo la historia. Y ya empieza, la explica primero caminando. Cristo va viniendo desde Alpa hasta el fin, va viniendo. Todo lo que sucedió a nuestros padres miles de años antes de Cristo, les sucedía como una profecía, como unos pasos que caminan acercándose hacia un final. Por tanto, Cristo es la explicación de la historia, pero es porque se mueve. Por tanto, un Cristo situado en Belén de forma definitiva, no sería la explicación de la historia. Eso quiere decir San Mateo. El Dios Jesús nació en Belén, pero después de muy poco tiempo allí, rápidamente se fueron ya. Y San Mateo le desplaza, fíjate, se le desplaza hasta Egipto, de Manta. Posiblemente no es real. El Egipto tiene otra intención de San Mateo. Pero lo importante es que le desplaza rápidamente. Y en Egipto está en unos pocos tiempos y apenas muere Herodes y entra al jelao. Ya a un ángel le dice, y ahora para arriba, a Nazaret. O sea que lo mueve continuamente. Como un hijo de golpe dice, no, ahora lo muevan aquí. Eso, exactamente eso. Lo mueve continuamente. Cristo es la explicación de la historia. Primero, porque se mueve. Y segundo, porque en torno de él se mueven todos. Los que no se mueven son enemigos suyos. Pronto o tardes son enemigos suyos. Los que se mueven del tiempo. Los magos, los pastores, la estrella que se mueve, que corre hacia Belén, los ángeles, etc. Así que la explicación de la historia es Cristo. Pero Cristo es la explicación de la historia en cuanto Cristo mismo es historia. En cuanto se mueve dentro de la historia. Y así, San Mateo saca dos consejeros. Primero, el profetismo. Y segundo, el templo. Y así tenemos otra de Navidad. La Navidad asoma por donde no la esperas, ¿verdad? Es lo bueno de las cosas de Cristo. A Cristo le buscas por aquí. Y no está, bueno, está en todas partes. Pero ahora, metafóricamente, le buscas por aquí. Esto como parece por la otra parte. Pero está, o sea, de cualquier forma, por donde buscas, darás con Él. Como Colón con América. Él creía ahí que iba a la otra parte y se encontró a la otra parte. Es igual. Cristo aparece también por todas partes. Lo que pasa es que es difícil a veces de dar con Él en el sentido de que te empeñas en encontrarle tal sitio donde ciertamente está. Y Él se ha escondido y ha pasado a otro sitio donde no le buscas y te sorprende. Por ejemplo, lo que estamos diciendo de la Navidad en San Mateo. Retengamos la idea. La historia es lineal. Hemos explicado el misterio del tiempo. Como he dicho antes, la historia es lineal. No se repite. Y si se repite, se repite con la rueda que va caminando, pisando siempre un camino nuevo. Lo típico de la historia cristiana es lo nuevo. Y Cristo vino y es el hombre novísimo. Lo novísimo ha sucedido ya. Pero desde que sucedió lo novísimo, lo más nuevo que había de suceder, ahora el hombre que venía viejo por aquí a partir de Cristo es un hombre nuevo que crece a una novedad suprema, que es el nacimiento en la eternidad. Por tanto, lo definitivo que va sucedido en nosotros, nosotros caminamos de nuevo a nuevo hasta que venga lo nuevo definitivo que ya será en el portal de Belén, pero del Cielo, a través de Cristo, en el portal de Belén. El templo es el símbolo de Israel, sacratísimo. Recuerden que los primeros cristianos, como Santiago, por ejemplo, el hermano del Señor, se pasaban días enteros haciendo oración en el templo de Jerusalén, de Portugal, ya que el cordón umbilical desataba tanto con el judaísmo a estos judaísmos, que aunque se sentían cristianos y proclamaban que Cristo es el Señor, sin embargo, este ser cristiano le retenían el judaísmo. ¿Dónde vamos a adorar a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo? En el templo de nuestros padres, o sea, que estaban atados al templo. Los judaísmos eran muy adoradores del templo. Claro, se habían formado así. Pero José Mateo tiene sus teorías sobre el templo. Primero, bueno, se podría decir que los ejemplos contra el templo son muchísimos. Hay de vosotros que decís, templum Domini, templum Domini. Yo te dais la boca del templo del Señor. Yo os digo que, segundo, cuando saca los mercaderes del templo, que lo provoca él directamente. Le preguntan, ¿y el nombre, con qué autoridad, de quién haces esto? Y Cristo dice, destruite ese templo. Yo edifico otro. ¿Vale? No, usamos esto con la pena de muerte. Este dice que es capaz de destruir el templo. Y es eso. No se podía decir. No destruye. O va a la samaritana y le pregunta, oye, pero está en San Juan. ¿De dónde adoráis a Dios? ¿En el templo o en la montaña? Cristo contesta. Ni en el templo ni en la montaña. Ni en el templo. Los adoradores de Dios le adoran de verdad en el corazón. Pues ahí está el templo. Los judíos se sienten unidos al templo. Y pegados al templo. El templo es la roca inmóvil en el cual se encuentra Dios. Pues, San Mateo tiene la idea del templo. La cita. El templo es aquel lugar donde se adora a Dios. Y solamente conoce el templo de verdad aquel que conoce a Cristo. O de otra forma, el templo del cual se debe hablar siempre y del cual no se puede salir, es la confesión de la divinidad de Jesucristo. Solamente, cuando es, está en Spicer, es casi casi sobrecogedor. Lo que hace que un cristiano sea cristiano, es la siguiente afirmación. La confesión fundamental, el templo de Dios, es Jesús de Nazaret. Lo cual no nos extraña. Dios habitaba todo en Jesús de Nazaret. Pero cuidado con los judíos. Ese templo se desplaza y está sujeto al Tiel. Jesús de Nazaret no es el Hijo de Dios, sin más, es un hombre. Y Jesús de Nazaret es un Señor que nació niño, como me lo presenta Belén, y ahora volveré a este templo, que nació niño, que fue muchacho, que fue hombre maduro, que murió y que resumió. Es un templo que evoluciona el Tiel. Ya los ha sacado del Tiel. Los que vais al templo, veis siempre igual, y magnificáis el templo de Salomón, que es una de las maravillas de la Tierra. Debéis saber que este templo, no vale. El templo, de verdad, es el templo que evoluciona. Un templo que está sujeto a vida y muerte, que se desplaza. Jesús de Nazaret. El que dice Jesús es el Señor, este está en el templo. El que dice Jesús, Jesús. Para decirle mucho, ha estudiado un libro muy buen, dos. Uno, Cristo y los cristianos, y otro, Jesús, o historia de un viviente. Jesús. Cristo, Jesús, ¿eh? Jesús, como Jesús sin Cristo, es el viviente, es el hombre que fue Cristo. Jesús. Bueno, pues, el que dice Jesús es el Señor, Jesús, o Dios, este sabe dónde está el templo. Así que, a hecho del templo, Jesús. Tentra como Jesús en San Mateo, y luego en San Pablo, en nuestro modelo, está claro que San Mateo y San Pablo han pasado del templo al templo. Cuando Jesús hablaba del templo, hablaba del templo de su cuerpo, en lo que es el texto. Cuando Cristo hablaba del templo, hablaba del templo de su cuerpo, el templo es escrito. Así que aquel que encuentra a Dios solamente en el templo de Jerusalén, y no le tiene en el templo de su cuerpo, en su corazón, este no conoce a Dios. Y esto se ve en Jesús de Nazaret, es el templo de Dios. El hombre es el templo de Dios. Por tanto, templo no haría falta a ninguno, si tú tienes a Dios en tu corazón. Los templos hacen falta para aquellos cristianos iniciales, que para encontrarse con Dios necesitan un templo especial, un lugar especial. Para el cristiano, que ya es familiar de Dios, le encuentra en todas partes. ¿Qué es lo que Jesús está en todas partes? Sobre todo en el templo de su cuerpo, que es nuestro cuerpo. Este templo, también lo tiene Mateo en la Cueva de Belén. Pregúntense ustedes lo siguiente. San Mateo habla a los judíos y ya les ha soltado estas andanadas tan fuertes que acabamos de decir. Que los judíos pueden ser enemigos de Cristo, si no saben moverse. Que le mataron los judíos inmóviles. Hay que ser judíos móviles para aceptar a Cristo. Ya les ponen el ejemplo descarado. Y él les dice ya en la Cueva de Belén, en la Cueva de Belén, en la Cueva de Belén, para nosotros, nació Jesús, hijo de José, de María, de María, niña. A los judíos, este era el nuevo. El Hijo de Dios, el Mesías, vendría de Dios con poder y majestad para libertar a Israel. Nadie sabrá de dónde viene, Cristo cita el texto para hacerlo por él. O sea que para los judíos, el Mesías, vendría con tal categoría, con tal esplendor que, llovería del cielo, un hombre de 120 kilos, con unas espaldas de metro, poderoso, gigante, luchador, que libertaría a Israel, de los romanos. Y San Mateo le dice, que os lo habéis creído. Vino, cagó. Así. Y por eso los mismos judíos en Nazaret preguntaron, pero ¿dónde hace este tal de milagros? No es este el Hijo de Jesús y de María. No conocemos nosotros a sus hermanos y a sus primos y a sus parientes. En cambio, el Mesías, cuando venga, nadie sabrá de dónde viene. Entonces, ya no lo conocen. San Mateo los coge diciendo, pues, sentimos nada. Ya lo creemos, ¿sabes de dónde viene? Viene es Hijo del Hombre y viene jiritando de frío y viene pequeñino. Pudo nacer de 30 kilos o de 90. Nació de dos y medio, como todos los cristianos. Y nació de más despedido. Y nació de más frío. Y nació de más en una cueva donde nadie le quiso. ¿Qué es lo que representa? Con qué devastadora elocuencia explica San Mateo la Catequisa. Bueno, pues el Señor Jesús es el Templo de Dios. Y el Templo de Dios está en el hombre. Incluso en un niño que acaba de hacer. En un niño que te irrita de frío. En un niño que le decida a su padre y a su madre para sobrevivir. Que se le dejan en la cueva. Dura dos días el niño. Depende su vida de los hombres. Ese es el Templo de Dios. Porque San Mateo luego en el juicio final nos dirá que lo que no has hecho con un hombre no lo has hecho con Cristo. Lo que negaste es a los pequeños antes de lo negaste. Porque los hombres son también reproducción del Templo de Cristo. Que es entonces la idea del Templo. Una idea que en nuestro tiempo es muy oportuno tener claro. Y es el siguiente. Claro que hemos de ir al Templo. Y a la Iglesia que es la sucesora del Templo. Pero como un medio no como un fin. Aquellos cristianos que si en el mundo desaparecieran los templos se verían perdidos no son cristianos. Aquellos cristianos para los cuales pueden desaparecer todos los templos de la Tierra. Y seguirán siendo cristianos encontrándose con Dios en cualquier rincón del mundo. Estos son cristianos. Y esto es lo que dice San Mateo. Los judíos no conocieron a Cristo porque vino pequeñón. Si hubiese venido gigante lo hubiesen conocido. Pues no se ha venido pequeñón. ¿Lo ves? A despedir al Templo. Ya hay judíos, ya hay cristianos, diremos nosotros hoy. Que para encontrarse con Dios deciden el Templo, el órgano, el incienso y el aspaviento de la liturgia. Lo cual es muy bueno. Pero esto es ayuda de la Iglesia. El cristiano debe ser tan fuerte que cuando no haya templo o cuando no pueda ir al Templo. Se encuentre con Dios igual, tan a gusto como en el Templo. Este es un principio. Este es el misterio del Templo. O sea, que Jesús vino y nos dijo que Templo de Dios somos todos. Y que los templos de la Tierra tienen importancia en la medida en que no somos Templo de Dios. Lo que a mí me falta para ser Templo de Dios lo suple la Iglesia, el Templo de la Tierra. Pero la medida en que yo vaya haciendo crecer por dentro de mí el Templo de Dios, en esa misma medida, en esa misma medida, decrece el Templo de la Tierra. destruir este Templo que yo edificó en tres días la resurrección del niño otomino. Ese es el misterio del Templo de la Tierra. Así que, aquellos cristianos que educan a sus catequizánicos de forma que no sepan prescindir de la Iglesia, educan muy mal. No estoy hablando contra la Iglesia, estoy hablando a favor de la Iglesia, esta es la Iglesia. Nuestra Iglesia no es Iglesia porque tenga cuatro mil templos en el mundo, porque tiene en el mundo cuatro mil templos vivos creciendo, esta es la Iglesia. Una Iglesia sin templos sería lo mismo, la misma, y una Iglesia con templos solos no existiría. Si los cristianos desapareciéramos y quedaran los templos, habría cristianos. Y si desaparecen los templos y quedaran los cristianos, no hay cristianos. Esto nos ha enseñado San Pablo. Así que, al templo hay que ir, pero como un medio para construir en él nuestro Templo, que haga cada vez más innecesario el Templo de la Tierra, que es necesario sólo en la medida en que no está acabado de construir el Templo de la Tierra. San Juan, como expliqué el otro día, y aquí es San Juan, no es San Mateo ya, dice, fíjense con qué malicia, que también es un Dios San Juan, que un día en Pagos doy una visión del Cielo, la Jerusalén Celestial. Están animados, están animados. Que dice Jerusalén, y todo el mundo, así cuenta mejor, lo escribió. Y luego va a añadir, et templum non vidi in ea. Y en esa Jerusalén Celestial no hay templo ninguno. Ateo, el Ateo. Bueno, porque ya todo es templo. La Jerusalén Celestial a la que llegamos, al Cristo final al que vamos, cuando se produce el Templo final, la Jerusalén Celestial, el final de los tiempos, templum non vidi in ea, no vidi in ea. Que los que van pura hoy lo hacen todavía. Por tanto, los templos son de tránsito. En la vida en que no ha llegado el Templo final, la Templo de nosotros en Cristo valen los templos. Pero los cristianos deben ser educados de forma que le despeguen del Templo cada vez más. No que vaya cada vez menos a la Iglesia, sino que cada vez que vaya a la Iglesia, construya su propio Templo, porque si no, sucede lo que no quiere San Mateo. Y es que hay cristianos de figuras, como que se ha hecho mil veces, que vamos cada domingo al Templo, ¿verdad? Y cada domingo estamos en el mismo sitio, con lo cual no estoy. O no puede suceder. Claro, aquel que va cada día, cada domingo igual al Templo, éste no camina, hay que ir al Templo cada domingo, pero cada vez diferente. Con un paso más dado, o con un dolor más madurándose por dentro, éste es igual, pero diferente. Los que hacen del Templo un lugar de encuentro siempre igual, están haciendo la rueda, repiten, no es un tiempo cristiano. Así que hay que ir al Templo siempre diferentes. Por ejemplo, con la Iglesia de San Mateo. Hay que ir al Templo, y cada vez que sales del Templo, llevar un poco más de Templo dentro de ti, y tener un poco menos de Templo fuera de ti, en nuestra mano. Con lo cual, estamos partiendo del Templo. El día que todo el Templo esté dentro de ti, fuera no queda a ti. Eso es lo que se puede decir. Y cuando todo el Templo esté fuera, no hay ningún Templo dentro de ti. Es cuando empezamos. Así que cada vez que vas a la Iglesia, el Templo tiene un papel, y es edificar tu propio Templo, y desedificar una tierra más que el Templo del Templo. Si no, estábate a otro punto, el profetismo. La Iglesia de Siria estaba llena de profetas. Hoy hemos perdido de vista, ya lo dije el año pasado, y no insistiré, hemos perdido de vista el profetismo que es típicamente cristiano. Profetín, en griego, significa hablar el nombre de, no tanto decir el futuro, que es una forma solamente. Hablar el nombre de. Estas comunidades pequeñitas, pues en la Eucaristía normalmente, ya diré después, cuando hablemos durante el año de los Sacramentos, la Eucaristía, la Misa, era el lugar normal de la Catequesis. Por esto, la primera parte de la Misa es de lecturas y de entretenimiento, digamos de tertulia espiritual, es Catequesis. Entonces, tendríamos que volver, curiosamente, bueno, esto es una providencia, desde que la Catequesis es expulsada de los colegios. Se enseña a lecturas de los colegios. Entonces, va viniendo otra vez, remitida a las parroquias. Las parroquias se las ven y se las desean para ver dónde colocan la Catequesis. Y entonces resulta que vamos a misa los domingos, después de la misa, o el jueves, tenemos Catequesis. Bueno, no está mal, pero no es lo clásico. No es lo clásico. En la antigüedad, la Catequesis era la primera parte de la Eucaristía y por qué no volvemos a él. ¿Sabéis por qué? Porque la Eucaristía que tenemos montada es un Templo estable. Decimos la iglesia siempre igual. Y a la pura que no lo molesten, oremos gloria en el cielo, y le decimos, si Dios podéis ir en paz. En cambio, si ya sé que soy devastador, mejor es que le decían así. En cambio, dice, no, no, mirá. La primera parte de la misa, que dura media hora, los que no quieran que no, media. Es de Catequesis. Catequesis, evidentemente adaptable, si son niños o niñas. Por tanto, ya, en nada, no puede ir el padre con el niño. El padre no sabe todo y el niño no sabe catequesis. Ya, fíjate. Es de Catequesis, por tanto, Catequesis de obreros, Catequesis de 70 años, Catequesis de profesionales, Catequesis de niños, Catequesis de drogadictos, por ejemplo. Con lo cual, la misa ya cambia, ya es nueve. Y encima, con la Catequesis, pues está claro, con este grupo irá a misa de nueve cada domingo, pues la Catequesis de Dios va a edar, pues será hoy el capítulo primero, va a ser el segundo, pasa mañana el tercero, va a ser el segundo, porque no ha sido así. Pero no, hemos fosilizado la misa, esta no se toma. Primero la misa fosil, luego la Catequesis de nueve veces para que nos torne la misa. ¿Por qué? Al revés, júntalas. Pisa Catequética, con todo su problema, incluso de tertulia. ¿Qué dura vería ahora? Pues comentamos, hablamos, cantamos un rato, se hace la lecturia de Isaías, dice, en el desierto habrá alertes, y habrá estantes, y habrá canciones tan maravillosas. Comenta, te lo explico. La iglesia primitiva era la misa, la Eucaristía era la Catequesis. Luego, al final, mucho más corto, se consagraba y se conjuntaba. Y al final se terminaba, por ese T, lo cual es de vez en el. Esto es el siglo II de San Justino. El cura, cuando había terminado la misa, decía, ITE, es un verbo de movimiento, ¿eh? No, dice, seréte, no, seréte, ITE, ITE. Ahora marchados, a caminar. No nos damos cuenta de la intensidad. El ITE, SO, significa, puede ser una Catequesis, ya. A partir de aquí, después de la misa, ITE, caminar. Y se nos contará que no, que a partir de aquí, pues, os vais sin caminar. Y el domingo siguiente volveréis en el mismo sitio, en el mismo lugar. Hay que caminar. O sea, que el domingo que viene, habéis de venir de la caminata de toda la semana. Si no, no funciona. Vamos caminando. El misterio del tiempo y el misterio del templo y profetismo. Y en esta situación nacen los profetas. En Siria eran abundantes, en la reunión de Catequesis anterior, pero pegada a la eucaristía. Cuando el apóstol, profetas y el enviado, eran transeúntes, no había clero fijo, hay aquí otra palabra, es que debe haber clero fijo. Lo mejor son transeúntes, curas que van y vienen. Y como no hay clero fijo, entonces el sacerdote o el apóstol, los apóstolos, el matado, misos, ¿qué pasa? Pues todavía tiene la eucaristía en esta ciudad. Cuando conoce o no conoce, entonces igual a su Catequesis, la dirige a la Catequesis, cuando él ha terminado, o incluso en lugar, mientras él habla, se hace, se parte de la predicación, se van a tronar. Tengo una palabra que decir. Esto se llama profeta, en la Catequesis Pública. Significa, tengo una palabra que decir, profetén, o sea, Dios me inspira a que diga esto. Y esto era fundamental porque normalmente, el que hablaba, no precisamente interpretaba algo del apóstol, a veces sí decía, oye, qué bien, mira a este Padre que está aquí de paso, que nos conoce tan mal, qué bien ha dado en el blanco. Justamente ayer había unas peleas ahí en la comunidad, y usted acaba de hablar de que nadie puede ofrecer esos sacrificios si está peleado con su hermano, a través del templo aquí. Que vais al templo a ver sacrificios, y os peleáis con el hermano, primero a reconciliarse con el hermano, y después del templo, en el templo cómo decrece, y cómo crece en la reconciliación. Claro, soltaba esto San Mateo, y se creía un guapo de su hermano. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Tú que te peleas, ¿Lo ves? Es un profeta. Y, como sabéis, la vida que dice, nunca les tapéis la boca a los profetas. No apaguéis el Espíritu. Estos hablan en el nombre de Dios. Y venía otro y decía, oye, como en la comunidad tenemos un niño que se muere, pues yo pienso que quizá esto sea una lesión para todos nosotros. Es un profeta. Que hoy vuelve a aparecer de vez en cuando, pero claro, el cura, como no suele tener luces de profeta, estrangula el encallarse. Pues no, si el profeta... Claro que hay un control que no diré, pero ya lo dije el año pasado. No, no sea que venga uno y que diga, ¿Tiene una palabra que decir? Y sea un litro divino. Eso no se puede hacer. Los borrachos no tienen algo que decir, que en la comunidad es total de carácter. O algún profeta viene para, como habla bien y tiene buena palabra, pues hace su sermón y luego, como ha caído bien, se instala en la comunidad y vive de la comunidad. Si vive de la comunidad, echarlo fuera, no es profeta. El que pide, no es profeta. Estos son los principios. El profeta habla en nombre de Dios cuando está desprendido. O, por ejemplo, viene uno diciendo, pues aquí se está muriendo en la comunidad, no podemos hacer una oración por ella, porque esto es un profeta. Escuchadla siempre. Como veis, es una comunidad viva. Automáticamente, solamente hablando de profetas, es una comunidad viva. La semana que viene, se le va a entrar un profeta diciendo, el niño de la semana pasada ya está corriendo por la calle. Todo el mundo. ¡Ay, qué bien! Es un profeta. Fíjate. Mi abuelo de la semana pasada que se moría, se ha muerto ya, pero estoy seguro que sigue presente porque le siento en todas partes. Es un profeta. Pero es la comunidad como crema. La semana que viene serán otras noticias, otras interpretaciones a veces tristes. Nos hemos pegado a dos profetas, pero escuchando el apóstol como hablaba, yo le pido perdón a Jaime que está allí, que me perdone por todo. El serán matados. Es un profeta. Es una comunidad viva. Es una comunidad que camina. Nuestras comunidades son cerradas normalmente. Estamos repitiendo siempre lo mismo. San Mateo de Trilla, pues los que repiten siempre lo mismo, no han estado en Belén. Como en Belén nació el cristianismo, no son cristianos. Con lo cual, la última consideración de Spicer, que es magnífica, dice, San Mateo además tiene atentados, atentados verdaderos, contra el bautismo ritual. La comunidad de Siria se creía que una vez bautizados ya eran cristianos. Y San Mateo dice constantemente, no es verdad. Si no hacéis obras de cristianos, no, no sois cristianos. Los cuales, ven a través del camino. Si el cristianismo es pico, si tú dices, yo estoy bautizado, soy cristiano, y aquí me quedo, y nadie te lo dispute, ¡qué horrible! Más de un momento, tú has sido bautizado, y desde el bautismo hasta hoy, ¿qué has hecho? Bueno, pues, redundar siempre igual. Pero no es cristiano. No es cristiano. Son las obras vuestro bautismo, dirése en él que dijo San Mateo. Son las obras. Así que el cristiano que está instalado en su bautismo, no es cristiano. Es cristiano aquel que desde el bautismo, ha caminado y ha interpretado el mundo a su manera, de una forma en el campo. Fíjense otra vez ahí. Contra el ritualismo. Esto es muy útil porque hoy, incluso en Catequesis, enseñamos ritualismo. De nada sirve estar bautizados si no vivimos a tenor de nuestro bautismo. Vivimos, es una Biblia, ¿lo ves? Así que yo diría que para terminar hay que retener, haciendo la puerta de Belén, que se abre ya estas tres hermosas realidades. El tiempo hace de recordar. El tiempo es un sacramento. El tiempo, pero el tiempo sucesivo, no circular. Segundo, el templo que está fuera en la medida en que no está dentro. Y al revés, en la medida en que está dentro, desaparece de fuera. Y tercero, el profetismo. Hacer de la Catequesis, que es siempre eucarística, pre-eucarística, una situación viva. Y lo que mejor anima la Catequesis, después o antes de la homilía y las lecturas, es el profetismo. Que haya profetas, que es una palabra corta que decir. Yo tengo que decir tal cosa. Creo que lo que se acaba de decir, nos interpela sobre tal cosa, que hoy ya se empieza a escuchar, que habría que revitalizar otra vez el profetismo en la Iglesia y en la Catequesis. Y quizá como síntesis total, pues devolver la Catequesis a la Eucaristía, que es como toca. Es como devolver Belén al Mesianismo. Como estamos pues en las vísperas de Navidad, yo les auguro muy buenas fiestas de Navidad. Feliz Año Nuevo, lo cual es muy bueno. Feliz Año Nuevo es que el tiempo muere. Es decir que el tiempo pasa. No para envejecernos, para ennovecernos. El hombre es nuevo. Crece en la medida en que crece el tiempo. El hombre no envejece. Se reconvenece si es cristiano. Avanza siempre al templo final. Por tanto, el Año Nuevo, está muy bien que venga alrededor de la Navidad, porque la Navidad justamente es lo nuevo que sucedió y que puede empapar todo el año de nuestra vida de novedad, que vamos de nuevo a más nuevo, hasta que lo novísimo suceda definitivamente. Justamente al final se llamaban los novísimos. Hasta que lo novísimo sucede al final. Para aquellos que caminan de nuevo a nuevo, para que los que van de viejo a viejo o que no se mueven, no sucede nada. No sucede nada. Ya hay muchos cristianos para los cuales no sucede nunca nada. Estos son enemigos de la Navidad. ¿Qué enemigos como héroes? Estaba instalado o como los fariseos o como los curas. que lo mataron. Feliz Paso y Feliz Navidad. ¿Quieren que comentemos un momento? Quedan cinco minutos. ¿¡Qué enemigos como héroes? ¿Qué enemigos como héroes? ¡Los vamos! Esto es lo que se mete de la preparación de la farroquia, esa primera parte que debe ser tan individualizada, y demás. ¿Cómo empieza ya? Y es ese tan sed donde se arregla, para prepararlo. lo diríamos, antes de que la Federación de la Constitución de Patria Formativa, que se puede separar un poco, ¿no? Esa primera vez, ¿cómo es que la competencia de la religión? No sé por qué empieza en algún lugar. Nosotros lo hacemos a los colegios más patriciantes, de la patria de Catequética en plan informal, de tertulia. Ya, claro, no se nada, no, hoy, de tertulia incluso, pero con el cura entre ellos, en plan de caminar, pues pon una clase, porque caminas y preguntas, y el otro habla y se exponen las cosas, un buen rato, pero al final te pones el alba y lo chagas. Bueno, yo creo que esto es lo que se hace. Eso es lo ideal. ¿Por qué no se hace? Bueno, pues, porque tendemos mucho a la espelosis, todos, lo cómodo es no hacerlo. Ya está explicado. Si lo cómodo es no hacerlo, ya está explicado por qué no se hace. Tendemos a lo cómodo. El cristianismo interpela siempre, y la interpelación, pues, es acallada cuando no se hace. Habría que hacer presión, de alguna forma, para que poco a poco vayamos entrando en este tipo de católices. Y yo creo que es providencial, que el gobierno nos saque fuera de las clases del católico. No lo bendigo, pero es fuerte providencial, porque esto es un reto para nosotros. Lo que veo es que la respuesta al reto no acaba de ser. Quizá es un primer punto, entonces estaría bien. Por lo tanto, pues, la escuela de religión alrededor de la parroquia un día de la semana. Bueno, ya es una solución, pero no es todo. Hay que acercarla más y meterla en la Eucaristía. ¿Qué más queremos si es la gran cátedra de la Eucaristía? Y encima del gran ambiente. Lo que pasa es que los curas haremos de prepararnos, y los fieles no han de ir a la misa para cumplir. Estos ya se quedan excluidos, eh. A la mano. No para cumplirnos, sino para ir atrás. Así, encima del rejadito de la Eucaristía. Eso supone, pues, tres cuartos de hora, una hora común. Y nada de cumplir con la Iglesia que nos trae. Cantidad, celebrar, hacer las fiestas de la Iglesia. Y llevarse de nuevo, si no, la Profecía II, abandonación. El profetismo general es que sale únicamente del pueblo, y como son siempre las mismas personas, que más fallas en el propio Sáenz López, es terrible, o sea, que uno lo ha confesado, es terrible, es que te tengo que liberar una cantidad de gente que me rodea, a veces inepta y absurdo, que me estropea, que me estrangula, porque es que tiene que ser con las mismas medidas, con los tigurritos, que han muertos los pollones, los... exceptuantes, que se metían a la propia, sobre todo los pollos, todavía, pues, brutalmente... Como viene de ser, no se ha fosilizado, no se... Sí, pero también en ello se ha petrificado toda una generación, no, veinte generaciones de locura, está claro. La dinamita de esto está en el profetismo, o sea, San Mateo lo pierde. Los profetas son incómodos muchas veces, o sea, ahí está. Sin faltar al respeto, porque lo que hace es lanzar a la gente a devorar locura, ¿no? No hay parte, ya se cuida la televisión, quiero decir. No, no, todo lo contrario, es que estamos en cristianos, nos queremos y nos amamos, si no, ya no hablamos de nada. Estos supósitos están allí y están ahí. Ahora, ¿que el profetismo es incómodo? Sí, siempre lo fue, y por eso la jerarquía lo estranguló, el profetismo hace siglos que no lo hay, bueno, no lo hay, pero la de... la profético, como la vida, ¿qué? Nos muestra los grandes profetas, que salían del pueblo. No, no, ha sido estrangulado, ¿por qué es incómodo? Pero justamente esta incomodidad ahora es oportuna, no para atacar al pueblo, sino para levantarse y poner una dificultad, o para orientarse, ¿y por qué no hacemos esto, en vez de los jueves, el domingo a las nueve de la mañana y el domingo. Es un profeta incómodo y el jueves en el contexto. Hombre, a mí no me incordiece. Ya confesó. Ya confesó. Ya confesó. Vamos a ver lo que hace. Yo creo que es un momento de profetismo. Hay que pensar bien, igual que el profeta, que se siente inspirado realmente. El profeta es claro. Y nacen en el pueblo. Noten que la profecía no es carisma, pero no es jerarquía. Ni lo será jamás. Ni lo será jamás. Por coincidencia, sí. Ha habido grandes obispos que han sido grandes profetas, evidentemente. Esto es una pura coincidencia. Generalmente, el que manda no es carisma. Y el que es marco no manda. Y eso es bueno porque se ofensa en estas cosas. La senadora Marcos y el disc Bismichons, dataset entrar a debatir para a manifestar, la televisión iba y agaratoria. La edición. La documentaries va a la secuencia del Society Unión Paint radio, un cine del Money. El arcista, misionero de la vida, y activista, y actionable Monuardia. Laikka Unión 10. ElNews instructor. Quieren decir que soy un revolucionario. No, no. Lo he copiado de Brown. No, no demoré, no. porque el mundo, el mundo tiene que subir como caminamos cada paso que da Dios debía ser gallego y tenía una baba pero el puñetero sabía dónde ponerla un discípulo directo del Señor y llamado expresamente porque otros fueron llamados o fueron acercándose de a él, le dio en la hacienda del joven se le recogió de lo peor porque le echaba el sancionamiento de los judíos, de los pueblos romanos de una experiencia cristiana fenomenal cuando otras comunidades que la había montado se le iban aquí al judaísmo de forma secundaria y por esto los dinamitos los pueblos judíos donde se abrieron los brutos planos y puso los cartuchos en su cinta y así hay que leer a San Mateo porque se resulta que la catequesis de San Mateo es tan oportuna hoy como hace dos mil años que sí es propietario apóstol bueno, feliz año gracias por ver el video gracias por ver el video